Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, eh Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, eh Ay, mi bebecita, qué cosa más rica Esa mulatica con esa cinturita Ella tiene todo, ella es muy bonita Su tipo soy yo, nadie me la quita Qué guapa, eh, 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 ven, vamos a beber Quiero que tú te pongas trucha en un teteo en el revés Echa pa' acá que vamos a vacilar Todos los cuartos que tengo los voy a gastar Riquitito, poquititititaste Tiquititito, toquitititete Riquitito, poquititititaste Es una malvada, le encanta el billete Riquitito, poquititititaste Tiquititito, toquitititete Riquitito, poquititititaste Es una malvada, le encanta el billete